Para los habitantes de la unidad habitacional Los Héroes, la rehabilitación del parque recreativo La Pista en la calle Hidalgo ha sido de gran beneficio para su desarrollo físico, mental, además de fomentar la convivencia en familia. Algunas señoras aprovechan la hora escolar de sus hijos para acudir a ejercitarse con los demás miembros del núcleo familiar. No, pues después de dejar a mi hijo en la escuela, en el kinder, paso con mi otro pequeño y hacemos actividades para estar bien, mejor. Porque nos sentimos mejor, miren, sin ese ejercicio. Este lugar que anteriormente era un terreno lleno de basura, hierba crecida y refugio para la delincuencia, a partir del mes de octubre de este año se convirtió en un espacio deportivo que es aprovechado por los ixtapaluquenses, quienes además acuden a los talleres de teatro, taekwondo, zumba, aeróbics y boxeo, y con próxima apertura de fútbol y básquetbol. Nos hacía falta porque aquí traíamos a nuestras mascotas y todo sucio y muy bonito quedó todo. Los visitantes al Parque La Pista podrán acudir de 6 de la mañana a 8 de la noche, bajo las reglas de no introducir bebidas alcohólicas, no entrar con mascotas, cuidar las instalaciones y respetar a los demás usuarios. Reportado para Canal Sin Noticias, Alejandra Valverde.